Tú te fuiste, no dijiste ninguna razón Me dejaste, triste y rota toda la ilusión Y ahora yo, como vuelvo a olvidar En canciones siempre estás Pero te vas a acordar Cuando te cambien por atrás Y vas a notar Cómo es que cambian las cosas Y vas a llorar Cuando por mí te pregunten Porque un güey como yo No sale en cualquier cajón Así que ya ni le busques ¿Cómo puedo olvidar? En canciones siempre estás Pero te vas a acordar Cuando te cambien por atrás Y vas a notar Cómo es que cambien las cosas Y vas a llorar Cuando por mí te pregunten Porque un güey como yo No sale en cualquier cajón Así que ya ni le busques No sale en cualquier cajón No sale en cualquier cajón No sale en cualquier cajón Gracias por ver el video.